No puedo estar sin sentir el amor que tú me dabas con tanta pasión Me acostumbré a que mi respiración siguiera el ritmo de tu corazón Tú me trajiste la felicidad y ahora tú te la quieres llevar No te das cuenta que vas a quebrar una de tantas historias de amores No me las dime, regrésame por favor aquellas noches que fuimos solo una a dos Cuando encendías la hojera de amor que había en mi interior mezclada con tu calor Una vez más me despierta el dolor De comprender que no puedo seguir pensando siempre que tú volverás Para olvidarme de mi soledad Me acostumbré a tu manera de amar Me cuesta tanto trabajo olvidar No te das cuenta que vas a quebrar una de tantas historias de amores No me las dime, regrésame por favor aquellas noches que fuimos solo una a dos Cuando encendías la hojera de amor que había en mi interior mezclada con tu calor No me las dime, regrésame por favor aquellas noches que fuimos solo una a dos Cuando encendías la hojera de amor que había en mi interior mezclada con tu calor No me las dime, regrésame por favor aquellas noches que fuimos solo una a dos Cuando encendías la hojera de amor que había en mi interior mezclada con tu calor No me las dime, regrésame por favor aquellas noches que fuimos solo una a dos Cuando encendías la hojera de amor que había en mi interior mezclada con tu calor No me las dime, regrésame por favor aquellas noches que fuimos solo una a dos Cuando encendías la hojera de amor que había en mi interior mezclada con tu calor